De Guillermo del Toro, el hermano español de Peter Jackson, llega a un universo de ciencia completamente original, que no se apoya en ninguna franquicia existente, mientras que no cuentes Transformers, Ultraman, Power Rangers, Godzilla, Robots Boxeadores, o la estúpida película de Hugh Jackman de Robots Boxeadores, o cualquier caricatura de anime hecha hasta hoy. Pacific Rim Cuando marcianos gigantes salen del fondo del océano, todos los recursos del mundo serán usados para construir robots gigantes, para darle un puñetazo en la cara. Pero estas máquinas solo son tan buenas como sus dos pilotos, quienes por alguna razón deben ser conectados por un puente neuronal muy complicado, para asegurar su compatibilidad. Un sistema tan avanzado, que solo miembros de la misma familia pueden usarlo. O dos extraños cualquiera. O solo un tipo por si solo, eso no tiene sentido, pero si se ve genial. Conoce a Rowley Beckett, un piloto luchando por mantener su acento americano. Y su copiloto, Meiko Mori, una chica que habla tan mal el inglés. Que a veces se da por vencida y cambia de idioma. Mira cuando estos dos coquetean incómodamente en el clásico de me enamoro o no me enamoro. Después, por primera vez en la historia del cine, no se enamoran. Ponte el traje de estos robots a toda madre. Y este nombrado como un stripper. Quien llega equipado completamente con... Inefectivos cohetes en el codo. Cañones de plasma demasiado lentos. Y una espada increíblemente poderosa, que se les olvidó que la tenían hasta la mitad de la película. Probablemente deberían haber usado eso al principio de la película, ¿no creen? Sitúate junto con el mariscal. Un ex piloto forzado a tomar mentas para bloquear el cáncer. Pero ningún aumento de cáncer futurístico puede detenerlo para dar el discurso más genial desde el día de la independencia. Mierda, sí. Así que vive de nuevo esta película. Que es la película estúpida más genial jamás hecha. O la genial película más estúpida jamás hecha. Es muy genial. Muy estúpida. Protagonizan cosas que de tu niñez hubieras amado. Robots gigantes. Monstruos gigantes. Robots gigantes apuñalando a monstruos gigantes. Usando contenedores como guantes. Usando un carguero como bat de béisbol. Peleas con palos. Colores. Un perrito. Viejo, ese tiene tres brazos. ¡Piu, piu, piu! ¡Wow! Y la parte donde dice... Y el caijo dice... Una película de robots estúpidamente genial. Digo, Pacific Rim. Debemos ser honestos. Esta película fue súper estúpida. Pero aún no puedo esperar a que salga la secuela. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. ¡Hola! ¡Soy Dark Vader! ¡Conmigo las cosas son muy fáciles! Me sonríes, te sonrío. Me la haces, me la pagas. ¡Hazte presente! ¡Oh, espíritu del salchichón! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Aquí mandan las divinas!